Gracias, con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, saludamos la presente iniciativa de nuestra compañera legisladora María Fernanda, porque en su propuesta cubre una necesidad que es la de resaltar la importancia de la mujer en el medio rural. Toda vez que nuestro campo se ha ido feminizándose, los hombres buscan mejores condiciones de vida, han ido emigrando y los que quedan allá en el campo, muchos ya no lo trabajan, entre otros factores sociales que denotan la importancia de ellas en el campo, de nuestras compañeras mujeres. Por esto, la mujer ha tomado cada vez mayor auge en el medio, a través de su trabajo, haciéndose cargo de la manutención de su familia y haciendo posible la sobrevivencia del núcleo de la población rural. Este proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 y se adiciona al artículo, el artículo, el párrafo octavo, al artículo 108 de la ley agraria, sin duda alguna hace alusión en el sentido de fortalecer la figura de la unidad agrícola industrial de la mujer misma, que consideramos procedente, en razón de que la misma tiene por objeto mejorar las condiciones del campo, allá en donde están nuestras mujeres. Este proyecto de decreto que pretende que en cualquier núcleo agrario, sin importar su calidad dentro del ejido, puedan asociarse y organizarse libremente en unidades productivas, con la finalidad de que a través de estas formas de organización puedan mejorar el desarrollo productivo de sus comunidades a través de las diferentes actividades que actualmente desarrolla la mujer en el campo. En nuestro partido, el partido de la Revolución Democrática, siempre hemos estado a favor de aquellas reformas que tengan por objeto mejorar las condiciones del sector rural y sobre todo hoy aquellas que favorecen y benefician a las mujeres. La unidad agrícola industrial de la mujer, sin duda alguna, reviste una gran importancia, porque además hoy están consideradas las mujeres a partir de los dieciséis años. Cosa que es, sin duda alguna, significativa, dado que en muchas ocasiones solamente se nos considera a partir de la mayoría de edad de los dieciocho años. En esta ley se considera a la mujer con todas las posibilidades de participar en estas unidades agrícolas industrial de la mujer a partir de los dieciséis años, quienes en la actualidad juegan un papel muy significativo en el sector agroproductivo. Por ello, nuestro grupo parlamentario apoyará el presente dictamen que está siendo puesto a consideración de este pleno. Algo que es importante también es que se puedan destinar los recursos necesarios, que se privilegie en las dependencias, que son las responsables de destinar los recursos a los proyectos productivos, a todo lo que tiene que ver con la producción rural en el campo, se privilegie el presupuesto para la mujer. Sin duda alguna, que los recursos que son manejados por las mujeres son los recursos mejores invertidos. Y de ello, sin duda alguna, las que estamos aquí, las compañeras diputadas que estamos aquí, no nos dejarán mentir. Y por supuesto, aquellos compañeros diputados, que también les consta que allá en las comunidades, en los municipios, en los ejidos, donde la mujer está al frente de la administración, hay mejores resultados. Y aprovecho también este espacio para manifestar nuestro rechazo a todas estas acciones de barbarie que hoy en el Estado de Guerrero enlutan a los mexicanos y a las mexicanos. Lamentablemente, estos estudiantes, donde son precisamente de familias de escasos recursos, de madres que no tienen la posibilidad de pagarles una universidad en sus lugares de orígenes, tienen que emigrar, tienen que ir a buscar esa oportunidad de preparación en lugares lejanos a donde han nacido. Por ello, comparto lo vertido aquí con el diputado Uriel Flores Aguayo de Veracruz, cuando dice precisamente que son los normalistas hoy quienes están siendo de alguna manera golpeados por la conciencia que en un momento dado prevalece en ellos. Así es que desde aquí demandamos esclarecimiento y por supuesto que los gobiernos federal, estatal y municipal saben quiénes son los delincuentes, saben dónde se encuentran sus guaridas, pero que muchas veces no actúan por beneficio político. Y eso se tiene que decir fuerte y claro. Y es oportuno mandar un mensaje al pueblo de México para que en las futuras campañas políticas que haya se fijen quiénes son aquellos que compran votos, que reparten dádivas y cuáles son los orígenes de esos recursos. Y entonces la sociedad en su conjunto tenemos que hacer un acto de constricción para efecto de ver hasta qué grado también la población es responsable de poner en los cargos a gente corrupta, a gente como la que hoy es vergüenza para las y los mexicanos. Gracias por la oportunidad y el tiempo, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a usted.